Todo éxito comienza con tu mentalidad. Si quieres ser rico en tu cuenta bancaria, tienes que empezar por ser rico en tu mente primero. Y es por eso que en este video, quiero repasar 10 cambios de mentalidad que todos los millonarios han hecho. Y si quieres tener éxito, te puedo garantizar que si haces estos cambios de mentalidad, en los próximos 12 meses, vas a ver una forma completamente diferente de vivir la vida. Vas a ver una forma completamente diferente de ganar dinero. Vas a ver una forma completamente diferente de ser rico, solo por la forma en que piensas. Por lo tanto, vamos a empezar con el número uno, que es ser inteligente no es igual a ser rico. Hay una especie de percepción de que si vas a la escuela, obtienes un buen título, tal vez obtienes una maestría, tal vez obtienes un doctorado, que ahora porque has alcanzado este nivel de credenciales, esta inteligencia, que automáticamente tienes derecho a ser rico. Y esto se ve mucho, especialmente en la comunidad india, que cuando alguien consigue este alto nivel de prestigio, simplemente asumes que has llegado a la cima del mundo. Pero hay un nivel completamente diferente de juego cuando se trata de dinero frente a las credenciales. Tus credenciales son tus credenciales. Eso no equivale a tu riqueza. Tu riqueza proviene de tu educación financiera. Son dos verticales distintas. ¿Pueden influirse mutuamente? Claro. ¿Pero están directamente correlacionadas? No. Puedes ser millonario con un título de bachillerato. Se puede ser millonario con un título de enseñanza media. Se puede ser millonario con un doctorado. Podrías tener credenciales. Podrías tener un doctorado y estar arruinado. Puedes ser doctor y millonario. No garantiza ningún tipo de éxito. Y así, cuando ves a la gente caminando con la nariz pegada al aire diciendo, oh, soy un PhD, tengo un doctorado, soy lo que sea, y por lo tanto debería ser rico, tengo derecho a estas cosas, tengo derecho a todas estas cosas, todo es falso. Y aquí es donde tienes que entender que si realmente quieres llegar a ser financieramente rico, eso significa que tienes que parar con el estatus. Tienes que dejar de preocuparte por las credenciales. Tienes que dejar de preocuparte por todas estas cosas suaves. Y tienes que empezar a preocuparte por los números, las matemáticas, las finanzas. Y ahí es donde se construye la verdadera riqueza. Y eso significa que aunque tengas toda la educación, toda la educación formal, tal vez tengas que empezar de nuevo con la educación financiera. Y esto puede ser muy difícil para alguien. Incluso si estás haciendo un montón de dinero, tienes las buenas credenciales, tienes los buenos títulos. Si ahora tienes que empezar de nuevo y empezar a aprender sobre lo que es el presupuesto, lo que es el ahorro, lo que es la inversión, lo que es un activo, lo que es el flujo de caja, cómo poner tu dinero a trabajar, cómo crear un sistema financiero que funcione para ti. Estas cosas pueden ser muy difíciles si sientes que están por debajo de ti. Pero aquí es donde lo que quiero que entiendas es que ser inteligente no equivale a ser rico. Puedes ser tonto y hacerte muy rico. Y puedes ser muy listo y estar muy arruinado. Y aquí es donde ahora tienes que recordar que hay una educación financiera en la que quieres invertir tu tiempo e incluso parte de tu dinero. De esa manera puedes aprender ahora cómo puedes construir esta riqueza financiera, incluso más allá de lo que son tus credenciales. El segundo cambio de mentalidad que tienes que hacer es querer ser el mejor y tener éxito en lo que haces. Siempre hay diferentes percepciones sobre esto. Piensa en dos personas. Van a trabajar. Una persona va solo para cobrar el sueldo. Voy a hacer lo que sea necesario. Voy a hacer lo mínimo para que no me despidan. Y solo voy a cobrar mi sueldo. De esa manera puedo irme a casa y hacer lo que quiera. La otra persona dice, ¿sabes qué? Puede que no me guste mi trabajo. Puede que me guste mi trabajo. Pero voy a venir y voy a hacerlo lo mejor que pueda. Voy a trabajar. Voy a asegurarme de tener éxito porque le va mi nombre. ¿Quién crees que va a conseguir el próximo aumento de sueldo? ¿Quién crees que va a conseguir la próxima mejor oferta de trabajo? Ves, esa mentalidad con la que entras, ya sea tu trabajo, ya sea tu negocio, ya sea tu carrera, ya sea tu hobby, lo que sea, esa mentalidad con la que entras va a empezar a crear estos peldaños. Porque la forma en que haces esa cosa es la forma en que haces casi todo en la vida. Si solo vas a trabajar y solo estás tratando de salir adelante, solo tratando de pasar por ella, bueno, ahora si quieres iniciar un negocio porque odias esta vida de trabajo, odias estas cosas, bueno, ¿qué pasión y determinación vas a tener allí? Porque ahora vas a decir lo mismo. No debería tener que trabajar tan duro, no debería tener que comprometerme, no debería tener que poner este esfuerzo, todo el mundo lo consigue tan fácilmente, no quiero tener que comprometer mi vida, a esto es más que trabajar, debería tener las cosas bonitas y disfrutar de mi vida. Pero ahora sí entras con la mentalidad de voy a hacer lo que sea necesario, voy a tener éxito, voy a ver a mi empresa tener éxito, vas a ser el que está recibiendo las nuevas oportunidades, vas a ser el que está viendo las oportunidades porque tú eres el que está poniendo en el ajetreo. Y cuando surgen esas oportunidades, la persona que va a obtener las oportunidades es el que ha estado poniendo en el trabajo. Desgraciadamente, esto se está convirtiendo en una tendencia cultural en la que la gente no quiere esforzarse porque quiere arreglárselas. Pero si realmente quieres tener éxito, tienes que estar dispuesto a trabajar. No me importa si trabajas para otra persona, si trabajas para ti mismo, ese empeño va a dictar cómo vas a ver los próximos cinco años y los próximos diez años. Y si vienes con ganas de triunfar, con ganas de ser el mejor, vas a ver una trayectoria muy diferente a la de otra persona que solo quiere arreglárselas. Puede que hoy no veas la diferencia, pero si te comparas dentro de cinco o diez años, será un juego completamente diferente porque tú querías legar y ser el mejor y otra persona no. La tercera es trabajar duro. Así que pasé los últimos 40 días en Europa. Era mi primera experiencia real en Europa. Las únicas veces que había visto Europa había sido en una escala porque iba a la India y paramos unas horas en algún lugar de Europa o a principios de este año hablé en Estonia, pero solo estuve allí unas 70 horas. Así que no llegué a ver Europa ni nada por el estilo. Los últimos 40 días estuve en Europa y fue una experiencia muy reveladora porque hay muchas similitudes, pero también grandes diferencias entre los países europeos, la economía europea, las empresas europeas, los empresarios europeos y Estados Unidos. Sé que hay muchos países en Europa y estoy generalizando, pero lo más interesante es que conocí a muchos podcasters, a muchos empresarios, a muchos creativos, a mucha gente que hace grandes cosas y lo que vi en común en estos países europeos es que casi todo el mundo que intenta hacer grandes cosas allí quiere A, mudarse a Estados Unidos o B, ganar dinero en Estados Unidos. Si no quieren mudarse a los Estados Unidos, quieren que sus clientes sean de los Estados Unidos, quieren que sus patrocinadores sean de los Estados Unidos, quieren que sus oyentes sean de los Estados Unidos y eso fue muy interesante porque yo estaba sentado allí pensando que sabes que tienes estas enormes economías como Alemania o el Reino Unido y la gente querría generar sus ingresos allí porque hay un montón de gente allí. Son economías fuertes, pero es una mentalidad muy diferente y un juego muy diferente allí y además las leyes de inmigración en los países europeos son muy diferentes a los Estados Unidos. No quiero ponerme político en esto, pero la cosa muy extraña que estaba viendo, cosa muy singular, fue que había un montón de inmigrantes tratando de entrar en estos países europeos que van con esta mentalidad de que voy a hacer lo que sea necesario, voy a trabajar duro para tener éxito, voy a poner en todas las horas que necesito para hacer, pero simplemente no hay trabajo disponible. Hablé de esto en un video anterior pero conocí a un tipo, solo voy a hablar de este tipo porque hablé de él antes, era de la India, Punjab, de donde es mi familia y dejó a su esposa, dejó a sus dos hijos en Punjab, vino a Europa por una oportunidad, por una oportunidad de una vida mejor y ahora estaba en Portugal tratando de hacer dinero para poder mantener a su esposa, para poder mantener a sus hijos y está trabajando 20 horas al día tratando de encontrar cualquier trabajo posible, está fuera de casa buscando cualquier trabajo que pueda encontrar, está luchando por encontrar trabajo porque la economía no es tan fuerte como en otros lugares, está viviendo en una habitación con otros nueve tíos en una litera tratando de enviar el dinero que tiene de vuelta a casa, apenas tiene suficiente dinero para comer y está haciendo lo que sea necesario. Y aquí es donde ahora creo que a veces no nos damos cuenta de que lo bien que lo tenemos y entonces cuando no nos damos cuenta de lo bien que lo tenemos, a veces nos sentimos con derecho a no tener que poner ciertas cantidades de trabajo o tener que hacer ciertas cosas y aquí es donde lo que quiero que recuerdes después de todo esto es que no puedes eludir el trabajo, especialmente si no creciste con una cuchara de plata en la boca. No puedes controlar cuánto dinero te dieron, no puedes controlar quiénes son tus padres, no puedes controlar dónde creciste, no puedes controlar todas las cosas que te rodean, pero la única cosa que puedes controlar es el trabajo que pones. Si no creciste con padres emprendedores, si no creciste con una educación financiera, si no creciste aprendiendo cómo iniciar un negocio y quieres salir y hacerlo, bueno, adivina qué, la forma en que puedes competir es poniendo el trabajo y ahora adivina qué, la gente tiene mucho miedo de decir que debes trabajar duro porque se considera tóxico y lo que sea que se considere, pero al final del día alguien va a tener éxito, alguien va a fracasar y si quieres ser la persona que tiene éxito, una cosa que puedes hacer para ayudarte a tener éxito es poner en más trabajo porque eso es algo que puedes controlar. Ahora, una vez que empieces a ver más éxito, entonces tienes el control, tal vez quieras reducir tus horas, tal vez no quieras trabajar tanto porque has construido algunos activos, porque has construido tu negocio, porque has construido tu riqueza a un cierto nivel, pero a medida que estás construyendo, tienes que estar dispuesto a poner en el trabajo y sé que es difícil y mucha gente no quiere hacer eso, pero escucha, alguien va a tener éxito y alguien no. Número cuatro, fracasar no es sinónimo de fracaso. Esta es una importante, importante, importante mentalidad porque te diré por experiencia algunas de las más grandes y mejores oportunidades que he visto han salido de fracasar y entender que puedes fallar, puedes meter la pata, puedes estar en una situación difícil, pero eso no te convierte en un fracaso. Lo que tienes que hacer en esa situación es seguir levantándote y puedo seguir y seguir y seguir sobre esto porque yo tenía esta especie de broma, especialmente en mis 20 años, incluso antes de los 20, que cada vez que empezaba algo nuevo, fracasaría primero o me arruinaría. En la universidad empecé una empresa de organización de eventos, empecé organizando fiestas y clubes. La primera fiesta que iba a acoger, teníamos todo preparado con este club, todo preparado con el dueño del club, teníamos las promociones en marcha, todo se veía bien y ahora había invertido todo este tiempo promocionando esto, mi fiesta de lanzamiento, todo iba a ser genial. La noche antes del evento, cerraron el club en el que iba a celebrar la fiesta porque la policía había hecho una redada por servir alcohol a menores de edad. Eso significa que me desperté el día de mi fiesta, el día de mi gran inauguración, el día en que todo iba a empezar y me enteré de que no tenía ningún sitio donde celebrar la fiesta. Llevaba mucho tiempo promocionando esto, todo el mundo estaba deseando ir a este club que ya no está abierto y ahora tenía que buscarme la vida para encontrar un nuevo sitio. Encontré un nuevo lugar ese mismo día, era un desastre, perdí dinero, era un caos, nada bueno. Fue mentalmente agotador, emocionalmente agotador, pero si me daba por vencido allí no habría sido capaz de crecer y escalar porque en pocos años esta empresa de organización de eventos en realidad se convirtió en una empresa de organización de eventos donde estábamos organizando fiestas, conciertos, espectáculos, haciendo un montón de cosas diferentes. Ahora lo cerré porque no bebo y no quería estar en esa industria, pero esa fue mi manera de empezar a aprender. Empecé fracasando, cuando me metí en el sector inmobiliario también me jodieron. Me demandó un inquilino que cayó en la bañera. Decían que la bañera resbalaba demasiado cuando el agua estaba abierta, así que intentaron demandarme a mí o a la empresa propietaria de la inmobiliaria. Yo tenía 20 o 21 años cuando me demandaron. No tenía ni idea de cómo pasar por aquello. Fue muy estresante porque nunca había visto nada parecido, pero aprendes que si me hubiera rendido allí no habría comprado más inmuebles. Cuando estaba empezando una empresa de calcetines, me estafó una empresa de marketing. Le di a esta empresa de marketing la mayor parte de nuestro presupuesto de marketing. Se lo llevaron. Ahora tuve que lanzar la compañía con muy pocos dólares de marketing y todavía teníamos un lanzamiento muy exitoso de la empresa y en ese punto ahora yo estaba tan estresado y preocupado por estas meteduras de pata que yo quería hacer algo al respecto porque me había jodido ahora múltiples veces de bienes raíces a diferentes ideas de negocio que quería ayudar a la gente como yo porque yo no crecí con ningún tipo de educación financiera o empresarial. Quería ayudar a la gente a sentirse alentados que, hey, usted puede salir y hacer algo y cómo se puede evitar algunas de estas meteduras de pata porque mirando hacia atrás yo era tonto yo no sabía lo que estaba haciendo era joven así que empecé la clase llamada cómo lanzar un negocio sin ser jodido y lo hice bajo el alias Minority Mindset bueno, adivinen qué ese fue el comienzo de Minority Mindset ese fue el comienzo del programa y fue porque me jodieron así que lo que tienes que entender es que en cada fracaso en todo lo que va mal hay una oportunidad pero tienes que estar dispuesto a mirar la oportunidad y entender que esa cosa que salió mal la vez que te jodieron la vez que las cosas fueron mal hay luz al final del túnel y puede ser difícil de ver recuerdo que cuando yo estaba involucrado en bienes raíces y me jodieron en una propiedad diferente por los contratistas muchas cosas salieron mal hice un video sobre ello se llama mi peor negocio inmobiliario ese fue uno de los periodos más estresantes de mi vida financieramente y yo no sabía qué diablos iba a pasar al día siguiente o la próxima semana o el próximo mes no pensé que era una oportunidad de aprendizaje en el momento pero aprendí tantas cosas de tratar con los contratistas para tratar con los funcionarios de la ciudad para hacer frente a los abogados en ese acuerdo que me preparó para hacer mucho más grandes ofertas en el futuro y aquí es donde tienes que entender fracasar en algo no te convierte en un fracaso y si quieres ser capaz de tener éxito en la vida y el dinero tienes que recordar que sólo porque fracasaste en algo sólo porque las cosas están mal no significa que siempre va a ser así número 5 es entender este concepto de gratificación retrasada y todo lo que esto significa es estás trabajando hoy para conseguir algo más grande mañana hay un experimento divertido que la gente hace con los niños donde se les da la oportunidad de tener un malvavisco hoy o dos malvaviscos en un poco en el futuro y a veces verás a estos niños simplemente decir ya sabes no quiero esperar a que el futuro malvavisco quiero el malvavisco hoy es bonito es un pequeño vídeo gracioso que la gente hace pero tiene mucho significado porque cuando tienes cinco años es bonito cuando tienes veinticinco años 35 años o cuarenta y cinco años se vuelve muy malo cuando todavía quieres esa gratificación inmediata porque ahora qué pasa empiezas a gastar dinero que no tienes para comprar cosas que no te puedes permitir y entonces qué pasa pues que pasa el tiempo sigues sin dinero no tienes inversiones no sabes cómo financiar tu jubilación y ahora te conviertes en una carga para el país estás sacando dinero del gobierno intentando averiguar cómo vas a pagar tus facturas luchando por ganar dinero luchando por hacer cualquier cosa se vuelve muy difícil para ti ahora encontrar un propósito porque no tienes dinero para hacer todo eso pero comienza con la comprensión de cómo puedes cambiar la forma en que usas tu dinero porque la gratificación retrasada cuando se trata de dinero es que quiero poner mi dinero en una inversión y entender que esto no me va a hacer rico hoy no me va a hacer rico mañana no me va a hacer rico el próximo mes no me va a hacer rico el próximo año pero esto eventualmente me hará rico porque la inversión es un juego a largo plazo hoy en día debido a las acciones meme y lo que está pasando con ciertas criptomonedas la gente asume que si pongo mi dinero en esta cosa hoy seis meses voy a duplicar mi dinero claro tal vez eso podría suceder a veces pero ahora estás jugando a la lotería estás apostando puede que ganes algo pero vas a perder más de lo que ganes pero si realmente quieres ganar si realmente quieres construir riqueza si realmente quieres construir una riqueza sostenible si quieres seguir el camino probado que ha hecho más riqueza que cualquier otra cosa es invertir tu dinero a largo plazo eso es lo que es la gratificación retardada y es lo mismo incluso si quieres ser un empresario porque ahora si quieres ir y empezar un negocio porque tanta gente fracasa porque asumen que si empiezo este negocio voy a ganar 100 mil dólares al año en seis meses dispara voy a hacer un millón de dólares al año todo el mundo en instagram está haciendo eso así que por qué no puedo hacer eso también pero lo que no ves es que para llegar a ese éxito ya sea 100 mil dólares al año un milón de dólares al año 10 milones de dólares al año tienes que poner en los años de trabajo va a requerir esfuerzo va a requerir tiempo va a requerir aprendizaje y si no estás dispuesto a hacer eso entonces vas a ser la persona que está haciendo rico a todo el mundo porque tu dinero sigue saliendo en estas cosas tratando de hacerte rico rápidamente pero en realidad sólo está haciendo rico a alguien más ahora el número 6 es que tienes que mantenerte disciplinado en la meta en los negocios lo que esto significa es que tienes que recordar cuál es el propósito de tu negocio como líder de una compañía es tu propósito hacer felices a tus empleados es tu propósito hacer felices a tus clientes o tu objetivo ahora es aumentar los beneficios y aquí es donde tienes que entender que todas estas cosas pueden ir juntas pero qué es primero el huevo o la gallina y aquí es donde la gente dice o usted quiere asegurarse de que usted está cuidando de sus clientes y cuidar de sus empleados pero si estamos hablando de las grandes empresas los líderes de una empresa tienen un deber fiduciario es un término jurídico que significa que su deber es aumentar el valor para los accionistas ese es el trabajo del CEO su trabajo no es asegurarse de que te pagan adecuadamente su trabajo no es asegurarse de que todos los clientes estén contentos su trabajo es aumentar el valor de los accionistas ahora cómo se aumenta el valor para el accionista una de las cosas que puedes hacer para aumentar el valor para el accionista es asegurarte de que tus clientes están contentos para que sigan comprando tus productos y si quieres asegurarte de que los clientes están recibiendo un buen producto quieres asegurarte de que tus empleados están contentos pero tienes que mantenerte fiel a ese objetivo que ahora es que estás trabajando para hacer crecer el negocio estás trabajando para hacer crecer el valor del negocio y eso significa que puede que tengas que tomar algunas decisiones difíciles porque si la gente no está rindiendo puede que tengas que despedirlos si la gente no está tirando al final del peso puede que tenga que dejarlos ir aunque sean buenas personas aunque sean agradables aunque trabajen duro pero si no están a la altura de la cultura de su empresa puede que no están a la altura de los objetivos de su empresa y de su velocidad cuando intentábamos crear medios de comunicación breves en mi empresa tuvimos que pasar por algunos cambios en una cierta etapa de nuestra empresa y parte de la razón fue que a medida que crecíamos empezamos a traer más gente pero el problema era que estábamos trayendo a la gente que no eran necesariamente mantenerse al día con la velocidad a la que queríamos ir y luego cuando empezamos a redefinir nuestra cultura de empresa donde sabes que vamos a trabajar así vamos a tener este tipo de expectativas y estos tipos de plazos había algunas personas que simplemente no eran capaces de hacer el corte estas eran buenas personas se llevaban muy bien con todo el mundo pero desde la perspectiva del producto del trabajo hacían un trabajo aceptable y cuando usted está haciendo un trabajo aceptable que puede ser muy difícil ahora porque si usted está haciendo lo suficiente para salir adelante pero no está en el nivel que usted quiere ser y ahí es donde tú como líder tienes que tomar estas decisiones difíciles vas a dejarlos ir así puedes encontrar a los jugadores a en lugar de los jugadores b plus y los jugadores b o simplemente vas a seguir adelante y mantener las cosas bien y eso significa que a veces tienes que herir las emociones de algunas personas ahora si no eres un empresario adivina que es lo mismo si estás tratando de llegar a esta meta de llegar a ser financieramente libre llegar a ser rico puede que tengas que deshacerte de parte del peso muerto eso significa que puede que tengas que deshacerte de algunas personas a tu alrededor y de nuevo esto puede ser difícil porque pueden ser buenas personas puede que sea divertido estar con ellos puede que sean gente divertida puede que te diviertan pero si te obligan a gastar dinero si siguen animándote a hacer cosas que no quieres hacer siguen metiéndote en este ambiente tóxico o negativo que te aleja de tu objetivo puede que tengas que alejarte de eso y eso también se relaciona con el número siete que es ser capaz de decir que no a las cosas mucha gente rica habla de este concepto warren buffett habla mucho de esto este concepto de decir no eso es lo que lo hizo tan exitoso es que tenía la capacidad de decir no al 95 98 99 por ciento de las cosas y esto ahora es tan poderoso porque cuando se trata de tu dinero todo el mundo va a querer decirte cómo gastar tu dinero cuando empiezas a ganar dinero y la gente se da cuenta de que tienes dinero que van a hacer o tienes que conseguir un nuevo BMW consigue el nuevo serie 4 lo has visto o tío esa cosa es rápida tienes que mejorar tu casa ahora hombre tu casa se está cayendo a pedazos porque no te compras un apartamento nuevo un ático sabes has estado trabajando tan duro que tienes que irte de vacaciones vamos a un viaje a las bahamas y así es muy fácil para la gente decirte qué hacer con tu dinero pero aquí es donde ahora tienes que entender cuáles son tus objetivos y cuando está bien que digas que no y la razón por la que esto es difícil es que si eres como yo no quieres herir los sentimientos de nadie pero a veces tienes que hacer lo que es correcto para ti y aquí es donde ahora entiendes que tienes que estar dispuesto a decir no a cosas que te van a alejar de tu objetivo y que no son adecuadas para ti hoy y eso puede herir los sentimientos de la gente pero tienes que estar dispuesto a decir no en los momentos adecuados de esa manera puedes mantenerte centrado en tu objetivo lo que me lleva al número 8 tienes que valorar tu tiempo una de las cosas de las que hablo que me han criticado mucho pero voy a hablar de ello de nuevo aquí es uno de los mejores ROI retorno de la inversión que puedes hacer especialmente si no tienes dinero es cancelar tu suscripción a Netflix y no es porque vas a ahorrar 15 dólares al mes es porque vas a ahorrar de dos a tres horas de tu tiempo cada día el americano medio ve casi tres horas de televisión al día si pensamos en esto cada ser humano en esta tierra tiene 24 horas al día y la diferencia entre alguien que tiene éxito y alguien que no lo tiene es lo que haces con esas 24 horas si estás tratando de averiguar cómo puedo hacer mis primeros 100 mil dólares cómo puedo hacer mi primer millón tienes que empezar por cambiar lo que estás haciendo con tu tiempo porque si estás sentado ahí matando neuronas viendo lo que sea que esté en Netflix eso no te va a ayudar acá a alcanzar tus metas recuerda está diciendo disciplina en la meta versus now if your goal is to become a millionaire if your goal is to become financially free if your goal is to become wealthy so you never have to worry about money again that's possible eso significa que tienes que empezar a consumir contenido diferente tienes que empezar a valorar tu tiempo tu tiempo es importante tu tiempo es el único activo del que no puedes crear más eso significa que tienes que empezar a utilizar el tiempo para averiguar cómo puedes ganar más dinero cómo puedes invertir tu dinero cómo puedes hacer crecer tu dinero y eso significa que tal vez tienes que usar el tiempo en lugar de ver Netflix para leer libros ver vídeos educativos construir la educación financiera ir a clases y empezar a invertir realmente en ti mismo y ahora es cuando la gente dice pero has trabajo tan duro necesito un descanso necesito poder relajarme necesito poder finalmente relajarme de acuerdo pero entonces te vas a quedar donde estás hasta que empieces a hacer algunos cambios en tu vida y si no quieres pasar por esta mierda durante mucho tiempo tienes que empezar por entender que este no es el momento de relajarse relájate después de salir de la mierda relájate después de empezar a construir esa riqueza relájate después de que empieces a establecer tus finanzas o después de que hayas establecido tus finanzas si estás luchando con el dinero no sabes cómo vas a pagar tus facturas si no tienes inversiones si no sabes cómo invertir tu dinero este no es el momento para que estés viendo Netflix este es el momento para que usted tome en serio su dinero y empezar a hacer algunos cambios serios y eso significa que tienes que empezar a valorar tu tiempo ahora a medida que empiezas a crecer hay un montón de maneras diferentes en las que puedes valorar tu tiempo tal vez eso significa que ahora no vale la pena el tiempo para salir y hacer las compras paga a otro para que te leve la compra así te ahorras dos horas cada fin de semana tal vez eso signifique que ahora tienes que pagar a alguien para que limpie la casa así no tienes que pasar tres horas el fin de semana para hacerlo tal vez eso significa que tienes que pagar a alguien para hacer las cosas por ti como cortar el césped o lavar el coche de esa manera no tienes que salir y hacer estas cosas vas a pagar una prima para hacer eso vas a pagar tus dólares para que tengas tu tiempo de vuelta para que puedas enfocar tu tiempo en hacer cosas que te van a hacer más dinero o que te permitirán darte esa libertad porque realmente te la has ganado ahora número 9 es que puedes empezar a construir esta mentalidad de ganar ganar esta es difícil porque muchos de nosotros crecemos con este tipo de asociación negativa con el dinero y asumimos sé que te estoy diciendo esto por experiencia porque yo solía pensar que si te doy dinero estoy perdiendo y tú estás ganando y así entras en este tipo de todo el pensamiento de que o usted está tratando de tomar el dinero de mí usted debe ser una estafa tengo que evitar pero aquí es donde tienes que empezar a pensar un poco diferente cómo se puede crear una mentalidad de ganar ganar donde ahora si te voy a dar dinero que estoy recibiendo a cambio porque muchas veces la gente piensa en la cantidad de dinero que te estoy dando en lugar del valor que están recibiendo a cambio porque si te estoy dando 100 dólares pero estoy recibiendo 200 dólares de valor no es un mal negocio y aquí es donde tienes que empezar a pensar en tus gastos de una manera un poco diferente en lugar de pensar en la cantidad de dinero que va a salir de tu bolsillo piensa en el valor que estás recibiendo y he tratado esto en muchos ejemplos diferentes me enfrenté a esto en el lado de la recepción porque una vez que estaba trabajando como agente de bienes raíces esto es cuando estaba en la universidad y un cliente no quería comprar o seguir adelante con la compra de una casa porque estaban enojados por la comisión que iba a conseguir ahora desde el principio mis clientes tenían que firmar un pedazo de papel que decía que voy a conseguir probablemente un 3% de comisión que se divide por los agentes del estado por lo que la persona que está vendiendo la casa que van a pagar una comisión que van a pagar a mí y que va a ser dividido por ambos agentes bueno estos clientes eran como eres un 20 chico de 21 años no te mereces un cheque de 15 mil dólares de comisión así que qué tal si nos das la mitad de la comisión de nuevo en el acuerdo cuando vamos a cerrar no quiero hacer eso ahora lo que estaban viendo era lo que yo estaba recibiendo que era un gran cheque de comisión lo que no estaban viendo era que finalmente encontraron la casa de sus sueños no acabaron consiguiéndola porque no querían que me llevara toda la comisión y yo no estaba dispuesto a hacer la venta sin llevarme toda la comisión porque entonces era especialmente cabeza dura y no sabía muy bien cómo manejar las situaciones así que todo el trato se fue al traste y perdieron el trato ahora en el otro lado recuerdo al principio de mi etapa de emprendimiento fue muy difícil conseguir que empezara a invertir dinero en clases y educación financiera porque mi mentalidad era si voy a pagar dos mil dólares por esta educación una clase o lo que sea eso es ganar dos mil dólares de mí y que estoy recibiendo y yo no estaba mirando yo estaba recibiendo esta educación esta clase que podría hacerme ganar mucho más de dos mil dólares y hasta que finalmente entendí eso fue muy difícil para mí ir a invertir dinero en mí en cosas que pueden hacerme ganar más dinero y aquí es donde entender que hey ambos podemos ganar puedo pagarte y puedo dar algo de valor que será valioso para mí y eso hará que valga la pena porque adivina que tú puedes ganar financieramente y yo también puedo ganar financieramente porque una de las cosas que a menudo olvidamos es que hay mucho dinero en el mundo y ambos podemos ser financieramente abundantes porque hay mucho dinero ahí fuera los banqueros de la reserva federal imprimen ese dinero día y noche así que si hay todo ese dinero ahí fuera porque estamos tan estresados por dar dinero a otra persona sin mirar lo que estoy recibiendo a cambio y ahí es donde ahora quiero que empieces a pensar en qué valor estás recibiendo a cambio en lugar de sólo cuál es el precio que estás pagando porque si el precio que estás pagando es alto pero es menor que el valor que estás recibiendo sigue siendo un buen negocio esto me lleva al número 10 que es posiblemente el más importante es asumir la responsabilidad y entender que tienes el control tienes el control de tus finanzas tienes el control de tu destino tú tienes el control de hacerte rico no es tu jefe no es el gobierno no son los bancos no es la compañía de tu tarjeta de crédito eres tú y cuando aceptes esta responsabilidad vas a ver el mundo de forma muy diferente porque ahora entiendes que es tu decisión donde gastas tu dinero es tu decisión si inviertes tu dinero es tu decisión cómo ganas tu dinero tal vez usted no está haciendo suficiente dinero hoy en día pero usted no piensa pero si quieres ganar más dinero es su elección porque ahora usted puede comenzar a aprender acerca de cómo iniciar un negocio usted puede comenzar a aprender acerca de cómo obtener una carrera diferente y esto es ahora donde usted tiene que aceptar que es tu responsabilidad donde estás y donde acabas y si sigues culpando a los demás puede que te haga sentir bien en ese momento pero no va a cambiar cuánto dinero tienes en el banco así que ahora si quieres cambiar cuánto dinero tienes en el banco tienes que cambiar lo que estás pensando y eso significa que tienes que cambiar quién es responsable porque cuando culpas a los demás no hay nada que puedas hacer porque es su culpa así que tienen que cambiarlo tu jefe tiene que pagarte más dinero pero cuando aceptas la responsabilidad por ti mismo o yo estoy al mando déjame averiguar cómo puedo conseguir más dinero y ahora puedes cambiar completamente donde acabas porque cambias tu forma de pensar y eso significa que tienes que empezar a hacerte responsable de dónde quieres estar y dónde estás hoy al final del día hay tres cosas que tienes que recordar si quieres llegar a ser rico realmente se reduce a esto tienes que gastar menos tienes que ganar más y luego tienes que invertir la diferencia invierte como loco así que ahora cómo lo pones en acción qué cosas puedes empezar a hacer ahora mismo bueno empezando con gastar menos tienes que entender por qué estamos trabajando para gastar menos porque creo que una cosa que la gente realmente se confunde es eso vamos a hacer con Gracias por ver el video.